En el año 1886, una mujer nacida en Moquegua se convirtió en una de las primeras peruanas en publicar una novela. ¿De quién hablo? De Mercedes Cabello. Mercedes Cabello, sin haber ido a la universidad, fue una de las primeras mujeres ilustradas de nuestra historia, venciendo los prejuicios de su época. Ella hizo muchos trabajos relativos al tema de género, observando la diferencia que existía entre hombres y mujeres. Daba igual si eras rica, pobre, blanca, india, mestiza. Siempre las mujeres estaban en una condición inferior a la de los hombres. Ella además encaró problemas sociales y políticos de su tiempo desde la raíz y muchas veces esto le provocó enemistades y ataques, sobre todo de los machistas, de pensamiento arcaico y estrecho. Mercedes Cabello tuvo en la pluma, es decir, en su talento para escribir su mejor arma de expresión. Acompáñame a conocer su vida y su obra. Soy Norma Martínez, esto es Sucedido en el Perú. La Baja de 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 la ¡Adiós! Es probablemente la primera mujer peruana que reflexiona sistemáticamente sobre las dificultades de ser mujer en el siglo XIX y sobre la necesidad de educarse y de trabajar para convertirse en agentes útiles de la sociedad. Y en ese sentido su legado y sus ideas siguen vigentes. Mercedes Cabello nació en Moquegua en 1842. Sus padres fueron el hacendado Gregorio Cabello y Mercedes Llosa. Fue miembro de una numerosa familia de buena posición económica. Por esos años Moquegua era una pequeña ciudad de aproximadamente 5.000 habitantes. Un reducido grupo de familias criollas dirigían la vida social y controlaban la actividad económica. Era una sociedad bien estratificada y había un pequeño grupo burgués que era muy fuerte porque eran terratenientes. O sea, de pequeños minifundios vivían del campo, pero se manejaban a nivel urbano. En Moquegua la política se vivía intensamente. Era usual que las familias tomasen partido entre los diversos caudillos que se disputaban ese caótico escenario político peruano de mediados del siglo XIX. La familia de Doña Mercedes es una familia de hacendados que se dedicaban a la viticultura, pero pertenecían culturalmente a una de las élites más importantes de esta ciudad, en la que ya se veía en la que ya se veía en su participación política. Ellos sobre todo fueron bibanquistas. Creyeron mucho en las palabras de Bartolomé Vera, que solo la clase culta debería tener el poder político. Era una sociedad politizada, eran 5.000 personas y se conocían entre todos, entonces todo el mundo sabía a qué bando pertenecía uno y a qué bando pertenecía el otro. Incluso, mucho más tarde, Moquegua tenía dos colores, el color azul y el color rosado, rojo. Eran caceristas y eran pirulistas. Mercedes Cabello perteneció a una de las familias criollas acomodadas de Moquegua, en donde los hijos varones podían acceder a la educación superior. Por ejemplo, su padre, Gregorio Cabello, y su tío, Pedro Mariano Cabello, desde muy jóvenes se fueron a seguir estudios superiores a Francia. No olvidemos también que muchos provincianos, las élites provincianas, no conocían Lima, pero conocían Europa. Estaban en Londres, en París, en Madrid, etc. Y los cabellos son uno de ellos. Los cabellos mandaron a Gregorio, que era el padre de Mercedes, y a don Mariano Felipe. Los dos se fueron a estudiar Europa. Uno estudió ciencias, fue ingeniero, y el otro estudió matemáticas. Por otro lado, las mujeres de aquellas familias privilegiadas moquehuanas no podían acceder a la universidad, pero se cultivaban en artes e idiomas. Ese fue el caso de Mercedes, que desde muy chica aprendió a hablar francés y a tocar piano. Eran las chicas de las chicas bien de Moquegua, que eran ellas, las zapatas, las cornejo, las rosado, y hacían veladas, y en esa época, bueno, todas las casas casi tenían piano. Mercedes tocaba muy bien el piano, y le gustaba el line, le gustaba prácticamente, se le gustaba parte de la sonámbula. Incluso le piden en algún momento a una de sus hermanas que le toque eso antes de venirse acá a Lima. Además, en su casa tuvo una excelente biblioteca, donde pudo leer a los clásicos del pensamiento occidental, y aprender sobre el positivismo, doctrina filosófica que influenciaría su producción literaria y ensayística. La formación fundamental de Mercedes Cabello es la biblioteca de su padre, la posibilidad de acceder a estudiar el positivismo, por ejemplo, y algunas ramas de la literatura y de la historia que estaban absolutamente vedadas. Mercedes Cabello tenía una educación, tuvo una educación muchísimo más esmerada que cualquiera de las mujeres de su época que podían haber ido al colegio. O sea que lo que estudiaban las mujeres en el 1860 era básicamente cómo continuar su rol de madres en sus casas con un solo destino de estar casadas. Ella rompe de alguna manera esto, esta tradición. En 1862, a los 20 años de edad, dejó su natal Moquegua y se trasladó a Lima. En la capital, no tardaría en establecer contacto con otras mujeres, que como ella, deseaban compartir su gusto por la lectura y soñaban con publicar sus escritos. En 1868, se casó con un paisano suyo, el médico Urbano Carbonera. Se trataba de un destacado y prestigioso profesional, con el cual Mercedes compartió su interés por el positivismo. Mercedes Cabello llegó muy joven a Lima y se alojó en la casa de su tío, Pedro Mariano Cabello, quien era el cosmógrafo mayor de la república. Un cargo público que existía desde la época del virreinato. En el año 1868, se casó con el doctor Urbano Carbonera, un médico moquehuano que desde hacía algunos años vivía en Lima. Carbonera fue uno de los pocos médicos de la época que tuvo una consulta privada. Incluso publicaba avisos comerciales de su consultorio en algunas revistas y en el diario El Comercio, que desde 1841 funcionaba aquí, en la esquina de la calle de La Riva, hoy, tercera cuadra del Girón Miro Quesada. El doctor Urbano Carbonera, un médico conocido en la época, que trabajaba en la universidad de San Marcos, que era un hombre instruido. El matrimonio de Mercedes y Urbano no fue muy exitoso. La pareja no tuvo hijos. Dicen además que Urbano Carbonera era un don Juan, un enamoradizo, un mujeriego, y no acompañó a su mujer en sus deseos de ser escritora. Él terminó sus días en Chincha como boticario. Llama tanto la atención, en un primer momento, es como este matrimonio, que aparentemente se llevaba bien, probablemente el primer déficit. Lo primero que tiene que enfrentarse es la carencia de hijos. En la década de 1870, Mercedes inició una activa colaboración en publicaciones importantes, como el Correo del Perú, La Bella Limeña, La Revista de Lima, El Perú Ilustrado, y el seminario El Álbum, editado por Juana Manuela Gorriti, y Carolina Freire, en 1874. En Lima, propiamente inicia sus actividades literarias. En el siglo XIX, todo escritor era simultáneamente periodista. El lugar privilegiado para publicar los textos literarios eran los diarios y las revistas. Y Mercedes Cabello también lo hace así. Comienza con un seudónimo, y comienza publicando artículos que reflexionan sobre las necesidades de la mujer. Posteriormente, fue una de las primeras escritoras peruanas en publicar en el extranjero. Sus artículos y ensayos podían leerse en revistas y periódicos de España, Argentina y Cuba. Mercedes Cabello fue, en muchas cosas, una mujer adelantada a su tiempo. Por ejemplo, ella fue consciente de la importancia de publicar en diarios y revistas del extranjero. Por dos motivos. Para llegar a una mayor cantidad de público y para establecer contactos con intelectuales y editores de fuera. Es así que, bajo el seudónimo de Enriqueta Pradel, escribió artículos de sociología, de filosofía y de literatura, por supuesto, que luego se publicaron en medios como el álbum Iberoamericano de Madrid, el Correo Ilustrado de Lisboa, la revista literaria de Bogotá y la Habana Elegante. Ella publicó en Lima, en el Correo del Perú, en la Bella Limeña, formaba parte del grupo que trabajó el álbum con Juan Manuel Agorriti, Carolina Freire de Jaimes y sus primeras novelas se publicaron en Buenos Aires, en un folletín de la prensa, el diario de Buenos Aires. También tuvo repercusión en España y en general toda su vida mantuvo conexiones con otros escritores del siglo XIX que estaban ubicados en distintos países de Sudamérica y también de Europa. Entonces, fue una escritora con mucha repercusión, al igual que Clorinda Mato. Gracias por ver el video. En 1874, en una edición de El Correo del Perú, Mercedes publicó un artículo sobre la influencia de la mujer en la civilización moderna. En sus escritos, siempre abogaba por la necesidad de una buena educación para la mujer. Decía que ésta le permitiría acceder a un trabajo acorde a los tiempos modernos. En 1875, o sea, una edad bastante, digamos, temprana, ella publica un texto que se llama Necesidad de una industria para la mujer. En este, ella va a postular la necesidad que las mujeres tienen que tener acceso al trabajo. Evidentemente, previamente a esto, a una educación de tipo industrial, es decir, para ser litógrafa, fotógrafa, tipógrafa, etc. ¿Por qué? Porque lo que ella veía era que el campo laboral era súper restringido para la mujer. Por un lado, la mujer solamente tenía la posibilidad de ser costurera, lo cual la llevaba a toda una crisis de la salud, la desgastaba, muchas morían de tisis pulmonar. Creo que uno de los méritos de Mercedes Cabellos es que a lo largo de su vida ella, digamos, se va recreando, se va transformando. También con sus escritos en relación a las mujeres. Cuando uno lee los primeros que ella publica sobre la mujer y la civilización y luego lee los últimos, se da cuenta que su vida es un proceso de aprendizaje. Los escritos de Mercedes estaban claramente influenciados por el positivismo, corriente filosófica que afirma que el único conocimiento... Gracias por ver el video. 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 Sus ingresos provenían de la escuela y de los artículos que escribía para periódicos y revistas de la capital. Gorriti fue la organizadora de las famosas veladas literarias, donde escritores y escritoras se reunían en su casa para compartir trabajos y hacer gala de sus capacidades artísticas e intelectuales. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Mercedes Cabello. Mercedes Cabello asistía a las veladas literarias que se organizaban en la casa de la dama argentina Juana Manuela Gorriti, que vivía más o menos por aquí, en la esquina del Girón Ocoña y el Camaná, en el centro de Lima. En ellas, muchas veces, Mercedes le dio artículos de reflexión y ensayos sobre la importancia de la literatura, por ejemplo, exaltando su sentido social. Estas veladas literarias fueron de vital importancia para la formación de muchos escritores. En ellas, Mercedes también leyó escritos sobre la inteligencia y la belleza femenina, sobre el perfeccionamiento de la educación y sobre temas de género. En general, Ricardo Palma mira bien a estas mujeres escritoras y es muy amigo de Juana Manuela Gorriti y se siente un apoyo afectivo a estas jóvenes que comienzan en el campo de las letras. Entre 1879 y 1883, el país soportó los embates de la guerra con Chile. Juana Manuela Gorriti regresó a su país de origen. La mayoría de los participantes de las veladas literarias actuaron como patriotas. Por ejemplo, Clorinda Mato estuvo en el Cusco, donde instaló un hospital para los heridos. Ricardo Palma se alistó como reservista y sufrió el incendio de su casa en Miraflores. Abelardo Gamarra peleó en varias batallas y cooperó activamente con la resistencia de la breña. Y Mercedes Cabello colaboró en Lima en la atención a los heridos en combate. En un momento duro para la nación, los hombres y mujeres de letras y de ciencias, como también los iletrados e iletradas, pusieron su esfuerzo al servicio de la patria agredida. En la guerra de Mercedes se estuvo como las damas limeñas... ...se notó una evolución en los gustos literarios de Mercedes. En 1886 escribió la novela Sacrificio y Recompensa. Y al año siguiente, las novelas Los Amores de Hortensia y Eleodora. En su literatura, digamos, hay dos periodos. Uno primero, en el que publica ella Eleodora, Las consecuencias, Sacrificio y Recompensa. Un primer grupo de novelas que tiene que ver mucho con el romanticismo, con la idea de la pasión amorosa. Ahí todavía el modelo estético que predomina en ella es la novela romántica. Luego de escribir sus primeras novelas, Mercedes Cabello se posicionó como una escritora que seguía el realismo y el naturalismo. El realismo era una escuela que reaccionaba frente a los excesos románticos del sentimentalismo, el idealismo y la fantasía. Los escritores realistas se preocupaban, sobre todo, por la representación objetiva de la vida. Ella leía a Balzac, a Stendhal, elogia mucho a Tolstoy. O sea, estaba muy al día con la literatura europea. Conocía las novelas más importantes que estaban escribiendo en esos años en Europa. Y ella, de alguna manera, va a introducir esas técnicas del realismo, Mercedes Cabello, ubicado en Miraflores, a espaldas de la avenida Aramburu, por el hospital de la FAP, más o menos. Mercedes Cabello era aficionada a la confección de vestidos, al tejido y a la jardinería. Y entre sus lecturas favoritas estaban los escritores franceses, como Norato de Balzac y Emile Solar, representantes del realismo corriente, opuesta al romanticismo. Para que se den una idea, Ricardo Palma fue uno de los principales representantes del romanticismo en el Perú. El realismo pretendía retratar de forma objetiva y casi imparcial personajes y acontecimientos de la vida cotidiana. No se preocupaba tanto por una perfección formal ni por la expresión de sentimientos. Mercedes Cabello estudió francés en su moquegua natal con profesoras particulares. Y esto le permitió de adulta leer a los clásicos franceses y también estar al tanto de las publicaciones que se hacían en Europa. Música 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 Gracias por ver el video. A través de toda su producción, en novelas, ensayos y artículos, Mercedes Cabello abogó siempre por una reforma en la educación de las mujeres. En esa sociedad, de finales del siglo XIX, existían costumbres muy arraigadas, como el matrimonio arreglado o por conveniencia, donde la mujer jugaba un papel subordinado y pasivo. Educadas solo para casarse y ser madres, las mujeres no estaban preparadas para valerse por sí mismas dentro de la sociedad. Sociedad que por esos años, posteriores a la segunda revolución industrial, se jactaba de ser moderna y progresista. Ella pasa a demostrarte cómo en el siglo XX, que se aproximaba, es absolutamente imposible el desarrollo cultural sin la presencia de las mujeres. Y para que haya un desarrollo cultural, tiene que permitírsele la educación. Lo que hacen estas mujeres es abogar por una educación, que no sea a continuación de un espacio doméstico, que sea una educación ciudadana, porque tenemos los mismos derechos. Es lo que ella proclama. Hay dos temas que a ella le interesan mucho. El tema del trabajo, del acceso al trabajo y el tema de la educación. Temas que ella vincula. Ella ve que la mujer, si queda viuda, queda desguarnecida, no tiene herramientas para sobrevivir, para sustentar su familia. Y por eso considera necesario que se eduque a la mujer para que pueda trabajar, para que pueda incorporarse laboralmente a la sociedad. Y esa era una idea muy avanzada en ese momento. Según Mercedes, la mujer adecuadamente educada, se insertaría al mundo laboral y lograría su independencia económica. No tendría que seguir atada solamente a su rol de madre o esposa, circunscrito al ambiente privado y doméstico. Ella jamás dice, ¿verdad?, que la mujer no deba hacer su papel natural ser madre. Pero dice, ¿y qué sucede con las que no lo son? ¿No? O sea, ¿qué pasa cuando una mujer se queda sola? ¿No tiene hijos? ¿No tiene marido? ¿No tiene dinero? ¿No tiene nada? Entonces, ¿qué pasa? Entonces, para eso ella postula la necesidad de que el Estado provea a la mujer de educación que le permita incluir el trabajo en su vida, ¿no? Es decir, un trabajo digno más allá de este simple que era el de la costura. Mercedes Cabello sostenía que si nuestra sociedad quería equipararse a sociedades más desarrolladas como la europea, por ejemplo, se tenía que incentivar una educación de alta calidad para las mujeres. En 1885 escribió lo siguiente. Para que la mujer, al unirse al hombre, pueda combatir por medio de la persuasión sus errores y elevar su alma al verdadero conocimiento de Dios, es preciso que el hombre no vea en ella a un ser débil, sumido en la ignorancia y privado de la luz de las ciencias. Para que ella pueda combatir los errores del hombre, es preciso darle una instrucción sólida y basta. Esto no era solamente una queja, sino una denuncia, pues, como me imagino ustedes sabrán, el acceso a la educación era distinto para hombres y para mujeres en esa época. Recién en 1875 una mujer ingresó a la universidad. Ella era la joven Trinidad Jiménez, que se graduó en Derecho, pero tuvo que hacer un trámite especial para obtener su grado de bachiller, porque las leyes peruanas no contemplaban que una mujer recibiese ese grado. En 1900, Laura Rodríguez se graduó como médico. Les cuento todo esto para que se hagan una idea de que el acceso a la educación no era equitativo para hombres y mujeres. Cuando ella, en realidad, lo que habla es de una educación científica, ¿no?, de una educación que prepare a la mujer para el trabajo, pero también para hacerla más autónoma. En 1886, Mercedes ganó un premio organizado por el Ateneo de Lima. De esta forma, algunos escritores se vieron relegados por esta generación de escritoras ilustradas que empezaban a cobrar notoriedad en el ambiente cultural peruano. Uno de estos hombres ilustrados, presa de celos intelectuales, fue Juan de Arona, nieto de Hipólito Unanue y con una fama bien ganada de hombre erudito. Juan de Arona es un poeta romántico que va a mirar con muy malos ojos la llegada de estas escritoras provincianas, Clorinda Mato del Cusco, Mercedes Cabello de Moquegua, que llegan a Lima y se convierten en el centro de la escena literaria, ¿no? Y entonces hay un poco de celos, hay un poco también de rechazo a sus posiciones críticas y sociales y va a utilizar la sátira, el verso burlón, hiriente, mordaz, para ridiculizarlas y burlarse de ellas, ¿no? Y va a agredirlas violentamente. En un periódico que se llamaba, un periódico que él solo editaba, ¿no? El Chispazo. Juan de Arona era en el segundo puesto. Entonces Juan de Arona se consideraba por encima, era el hombre que manejaba latín, manejaba alemán, manejaba incluso el inglés y el italiano, bueno, que era una, tenía una magnífica formación, pero como le dieron el segundo premio, entonces lo sulfuró y odiaba tanto a los que habían sacado el primero, que era Mercedes, que era una mujer sobre todo, y él despreciaba a las mujeres. En 1888, Mercedes Cabello publica una de sus principales novelas. Primero, a manera de folletín en el diario La Nación y luego ya como libro en 1889. En ella, Mercedes plantea gran parte de sus ideas sobre la educación femenina. No obstante su éxito literario, la novela le granjeó numerosos enemigos, ya que sus personajes eran tomados de la trama social limeña y eran perfectamente ubicables por la gente de la época. Blanca Sol, que es el personaje principal, esta mujer ambiciosa, verdad, que se casa por interés, que no ama a su marido, que termina teniendo una aventura con un hombre que se llama Mercedes Lescanti, verdad, y que el marido pierde todo el dinero y se queda pues en la calle, porque además no sabe hacer nada, ¿no? Ojo que Blanca Sol ha ido a una escuela de monjas, ¿no? Pero la educación que le han dado no ha permitido que ella tenga la capacidad de cuando se queda sola poder hacer un trabajo o un oficio. No quiere a nadie, en el fondo. Es una persona que ha perdido la bruja. Lo que quiere decir Mercedes Cabello es, en esto se pueden convertir las mujeres que no estudian. Este es su destino. Incluso, este es su destino dorado. Nada. No es nada. Es una novela en la que el personaje principal es una mujer y en esa mujer ella pinta los vicios de la sociedad limeña. Y fue una novela que provocó mucho escándalo, porque muchos creyeron identificar en el personaje a una persona de la élite, a una mujer de la élite que incluso era hija de un presidente. Y entonces eso le generó muchas críticas, mucha animadversión, incluso de sus propios colegas escritores. Ella tuvo que, en ediciones posteriores, porque tuvo mucho éxito la novela y se publicaron tres ediciones casi consecutivas, ella tuvo que poner una advertencia al lector diciendo, esta novela no pretende reflejar directamente la realidad ni se basa en personajes reales, ¿no? Un poco como para salvar esa situación, ¿no? Pero lo cierto es que era una novela que desenmascaraba las prácticas hipócritas el amor al lujo, la frivolidad, el afán de ascenso social de la sociedad limeña, ¿no? Definitivamente, esta novela fue muy atrevida para la época. Muchas escritoras, inclusive la mismísima Juana Manuela Gorriti, criticaron la audacia de Mercedes. La novela causa mucho revuel, ¿no? Sí, pues Juana Manuela, pese a ser las promotoras de las veladas literarias y que era como pues la hermana mayor de todas estas escritoras posteriores, ¿no? A ella, la critica en una carta y un poco como que señala que le parece increíble que un talento como el de Mercedes Cabello, ¿no? Vaya, este... o se esté inmiscuyendo en temas, ¿verdad? Que no eran los esperables para la plupa femenina. De esa manera, la vida de Mercedes Cabello fue entrando en una vorágine de ataques que irían cobrando cada vez más fuerza. En una oportunidad, fue invitada a pronunciar el discurso de clausura del Colegio de Mujeres Teresa González de Fani. Ese discurso le provocó grandes enemistades y enseñó una feroz polémica en contra de la escritora. Cabello argumentaba que la iglesia debía abandonar la educación de mujeres. ¿Por qué? Porque era una institución patriarcal y machista que no vivía la experiencia de la mujer. Fue como una especie de diálogo con las chicas. Les comenzó a preguntar qué cosas estudian ustedes, historias sagradas, historias universales. Y les comienza a preguntar y a sonsacar qué cosas les enseñaba. Y termina diciéndoles, pero a ustedes no les enseñan lo esencial que debe saber un ser humano, que es la fisiología, o sea, ¿para qué sirve el cuerpo humano? Ella comienza de manera muy general hablando, por ejemplo, de la educación de la mujer, que para la civilización, para el avance de la civilización, un factor importante es que eduquen a las mujeres. Y casi en los últimos años de su vida, por ejemplo, ya está defendiendo de alguna manera en la educación laica. Se escriben cartas y cartas contra ella, artículos. Las tenía la arriba, que nunca sería pobrecita escritora, le dice que ella actúa así y ella escribe así porque ha tenido la desgracia de no tener hijos. Entonces llegan a tal grado de la cantidad de cartas que se publican en los periódicos de la época, que los amigos hacen una carta defendiéndola, que se publica en el comercio, pero quien asume la defensa de ella más importante es Teresa González de Fanning, donde ella dice que llegará el día que el discurso de Mercedes no haya caído en vano, a pesar de que ella era la gran educadora, pero la directora de González del Liceo Fanning era Elvira García García García, que sí se opone al discurso de Mercedes. La abierta crítica que le hace Mercedes a la Iglesia Católica, la distancia de uno de los personajes intelectuales más importantes de la época, Ricardo Palma. Palma era por esos años un escritor consagrado, una figura de las letras, no solo en el Perú, sino en Hispanoamérica. Ricardo Palma era la gran figura del siglo XIX, la segunda mitad del siglo XIX, era como la figura ya canónica en vida, entonces todos los escritores comenzaban rindiéndole un poco de pleitesía, señalando su ascendencia. Políticamente, Palma es muy cercano a Piérola, y eso lo va a alejar de Clorinda Mato, por ejemplo. Y otro punto es, Palma era clerical, Palma le daba mucha importancia a las ideas religiosas, y estas mujeres de alguna manera criticaban ciertas prácticas de la Iglesia, porque la Iglesia era la que soportaba, digamos, con sus ideas y sus doctrinas, la subordinación de la mujer. En 1892, cuando frisaba los 50 años, Mercedes Cabello escribió una novela política, El Conspirador. En ella son numerosas las referencias a hechos y personajes de la política de entonces, y su lenguaje se encuentra claramente influenciado por González Prada. Manuel González Prada, bueno, a ella se les caía la bada por don Manuel, porque era además joven, guapo y él el contestatario por excelencia. En El Conspirador, Cabello manifiesta que a los caudillos no les importan los intereses nacionales. Más allá de consideraciones estilísticas, esta novela inaugura la saga novelística latinoamericana dedicada a los caudillos, y constituye un antecedente de un tema mayor, que ha concitado la atención de muchos grandes escritores. El poder. En su siguiente novela importante, que es El Conspirador, que ya es de 1892, es una novela en la que se pinta un personaje típico de la política del siglo XIX, es este caudillo que está siempre pensando en conspirar y enfrentarse al gobierno de turno. Aparentemente la novela está inspirada en algunos, en un personaje, en Nicolás de Pierola, ¿no? Ella y Clorinda Mato eran antipierolistas, digamos, ¿no? Gracias. 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 El Conspirador El Conspirador era un fiel retrato del caudillo Nicolás de Pierola. Tres años después de la publicación de esta novela, en 1895, Pierola derrotó a Cáceres y se instaló en el poder. En ese momento, una turba asaltó la imprenta de Clorinda Mato, donde solamente trabajaban mujeres. De esta forma, se desató una feroz campaña contra las escritoras peruanas. Se dieron la mano el machismo y la política para expulsar del país a Mercedes Cabello y a Clorinda Mato. No les quedó otra alternativa que asilarse. A finales del siglo XIX, varios caudillos se enfrentaron por el poder en el Perú. Dos de los principales rivales de esta contienda fueron Nicolás de Pierola y Andrés Avelino Cáceres en 1895. Por otro lado, los bohemios que participaban en las veladas literarias de Juana Manuela de Gorriti se dispersaron. Ella regresó a su natal a Argentina y varios de estos personajes tomaron partidos distintos. Por ejemplo, Ricardo Palma era un decidido pierolista, mientras que Clorinda Mato y Mercedes Cabello apoyaban la causa de Andrés Avelino Cáceres. Cuando el califa Nicolás de Pierola triunfó, ellas fueron víctimas de ataques y tuvieron que irse del país temiendo represalias más violentas. Mercedes Cabello hizo un corto viaje a Chile y Argentina, donde empezarían a manifestarse los primeros signos de la locura que la invadiría poco después. De regreso a Lima, en un contexto de hostilidad, sus males se agudizarían. En 1890 se agudizaron los problemas mentales de Mercedes Cabello. Dicen que intentó quemar la casa de su hermano donde ella vivía y por tal motivo sus familiares decidieron internarla. Por esos tiempos no existía. El hospital Víctor Larco Herrera, donde me encuentro en este momento, recién se inauguró más o menos en 1920, reemplazando al manicomio, así se le decía, que quedaba en el cercado de Lima, en los barrios altos, construido en 1859 a iniciativa del gran médico Casimiro Ulloa. Hasta allí llegaban los enfermos derivados de los hospitales de San Andrés y Santa Ana. En ese lugar, Mercedes Cabello vivió durante nueve años. Se ha discutido mucho acerca de la causa de su enfermedad y se cree que fue la sífilis que le contagió su esposo urbano Carbonera. En esos tiempos, a falta de antibióticos, muchas enfermedades se tornaban incurables, entre ellas la sífilis. La sífilis acompaña al enfermo a lo largo de toda su vida y al final puede desencadenar la locura. La vida de Mercedes Cabello fue apagándose de manera muy triste. La gran escritora y visionaria de los derechos de la mujer falleció el 12 de octubre de 1909 en medio del abandono y la indiferencia de la sociedad limeña. Hoy, su figura es considerada precursora del feminismo en el Perú y América. Es una muerte trágica y es una muerte que a todos nos, de alguna manera nos duele, porque ella no merecía esa muerte. Ella murió en 1909, unos meses antes de morir. Carlos Sánchez, que escribía con el seudónimo de Car Sangú, escribió una crónica sobre su visita al manicomio. Va describiendo la condición triste de la gente casi olvidada. Y de pronto dice que ve sentada a una mujer, la reconoce a Mercedes Cabello, una mujer que había subvertido con su inteligencia, con la mirada fija, en silencio, y que seguramente él lo que le podría decir a ella es, qué pena señora, tanta inteligencia derrotada. Y así, de esta forma tan triste, terminó la vida de Mercedes Cabello. Pero sin duda, ese hecho no eclipsa la obra de esta gran escritora y pensadora moquehuana. Mercedes Cabello fue una mujer de vanguardia, que luchó por los derechos y las libertades de las mujeres peruanas y que valientemente se enfrentó a los prejuicios de su época. Sin duda, todo un ejemplo a seguir. Nos vemos en la próxima. Gracias. 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 Gracias.